Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video introducción de Coppelia SIM BRP de parte de Robótica México En este nuevo video vas a aprender un poco mas de programación, un poco mas extensa Pero no tan difícil de hacer para que este robot pueda cambiar su posición Ojo, no su velocidad, sino cambia de posición el cubo que este mirando hacia otro lado y que regrese de nuevo En este video tendremos como objetivo enseñarte a como hacerlo Enseñarte y explicarte como va el código y podrás aprender a como hacerlo, como programarlo y crearlo tu mismo robot como utilizamos en el anterior video Espero que te guste el video y nos vemos en otro próximo, adios